Más de 30 años de carrera en el fútbol mexicano. Su forma de ver el fútbol, el día a día del futbolista y su entrenamiento le han colmado de una experiencia comprobada en nuestro balompié. Preparador físico, Durazno, Uruguay, su lugar de nacimiento. Su trayectoria consta de equipos como Peñarol de su país, Barcelona de Ecuador, Atlas, Querétaro, San Luis, Santos y hoy con los tuzos. Hablamos de los conceptos básicos que rigen su trabajo y su vida. Presentamos en entrevista al profesor Rubens Valenzuela. Hasta ahora nosotros estamos muy conformes con todo el club y pero también sobre todo con la entrega de los jugadores. No es una etapa fácil, es una etapa dura, donde a veces tenés la fiesta, navidad y tenés que hacer doble tipo de turno, el inicio del torneo pronto, entonces complejo, pero a nosotros nos gusta de esto, vivimos, tenemos bastante experiencia y hemos tenido la gran respuesta de todos y cada uno de los jugadores, que eso es lo más importante. Y hemos logrado que el equipo esté en su plenitud en cuanto a peso, en cuanto a masa muscular, en cuanto a tema graso. Entonces en ese aspecto estamos conformes. Es difícil y variado porque llegaron jugadores e integraron últimos, Caso Perea, Caso Trindade, jugadores que de repente no han tenido continuidad en estos tres partidos, por eso esta fecha FIFA viene bien. Chairo no ha tenido tantos minutos, Navarro venía de un parate importante de la lesión. Es decir, son diferentes aspectos, por eso cuando a veces uno habla no es la preparación de un grupo, es bastante la preparación de un montón de jugadores diferenciados, que eso hace compleja la preparación, pero a la vez la hace interesante y linda porque atendemos la especificidad y los requerimientos y necesidades de cada jugador. Ahí vos tenés que tener en cuenta algunos factores, por ejemplo, cuántos minutos ha jugado cada jugador en estos tres partidos. Eso es un parámetro importantísimo. Entonces vos, es diferente la preparación del jugador, por ejemplo, creo que Aceves jugó los tres partidos de 90 minutos, Cabral jugó dos y el tercero no pudo jugar. Entonces no puede entrenar igual, tener la misma carga de aquel jugador que viene con una continuidad alta de minutos, aquel que tiene una cantidad media de minutos y aquel que tiene una cantidad baja de minutos. Igualar esos niveles físico, técnico, táctico, estratégico, mentales requiere de un trabajo diferenciado. Entonces el jugador de repente tiene cargas adicionales mayores y cargas regenerativas o de recuperación mayores porque viene con bastante continuidad. A esto le tenemos que agregar la citación a las selecciones nacionales, que eso complica un poquito. Él estaba citado Romario por el tema del COVID no fue, pero fue Murillo a Colombia y va a venir miércoles o jueves. De la próxima semana nosotros jugamos sábado con el CACS. Eso hay que manejarlo. Nosotros como cuerpo técnico tenemos que darle mucha atención a los jugadores que no vienen con rodaje, de varios aspectos. Uno en lo físico y en lo técnico, pero también en darle su lugar, que se motiven, que nosotros ocuparnos de ellos para tenerlos presentes. Pasó el otro día la situación. Tenemos que estar preparados y eso es convencer a los jugadores que no han tenido tanto rodaje que en cualquier momento se puede dar y que tenés que estar preparado para jugar a los 90 minutos. Esa es una cosa que nosotros comentamos mucho con los jugadores. Esta situación normal que estamos viviendo te da la oportunidad de que de repente en un momento a otro cualquier jugador que no estaba teniendo en cuenta tiene que ir al campo de juego. Y si no te preparas bien en estos periodos, te va a pasar factura al partido. Primero con un no buen rendimiento. Entonces le das la razón al técnico que no te ponía o que no andaba bien. Entonces esa es una. Y dos, que el post partido te pasa factura. Quiere decir que si no tenés un grado de entrenamiento, cuando termina el partido, tu grado de fatiga es más alto que si tú estás preparado. Por ese doble objetivo. Lo técnico, lo físico, lo táctico, pero también el grado de atención, crear compromiso, dedicación. Entonces eso lo manejamos nosotros mucho. Mira, sin COVID o con COVID, hay una frase que yo manejo mucho que digo nunca se pares la cabeza del cuerpo. El jugador con COVID o no COVID, igual tenemos que trabajar la cabeza conjuntamente con el cuerpo. Nuestro trabajo principal es trabajar con el cuerpo de los jugadores. Pero siempre les recomiendo a todos los profes que se preparen también en lo psicológico, que nosotros sepamos saber el trabajo psicológico con los jugadores. Porque es muy importante el hecho de convencer, de estimular, de motivar, de alentar, de supervisar, de sugerir al jugador un montón de cosas. El crear una idea de una recuperación, de cuidado post entrenamiento, de cuidado pre entrenamiento. Si no tienes ese grado de convencimiento, lo que se llama comunicación afectiva y afectiva, nosotros no cumplimos nuestro rol porcentualmente. Entonces, con COVID y sin COVID la parte mental es importantísima. Todos los jugadores que han tenido COVID vienen con un kilo, un kilo 200, 800 gramos por debajo del peso. Entonces, te cuesta tener una rutina de horario, de nutrición. Es complejo, para mí es muy interesante. Cada jugador tiene un efecto diferente. Hay jugadores que no presentan ningún síntoma y entrenan como si tuvieran. Y hay jugadores que la frecuencia respiratoria, el ahogo, la fatiga. Entonces, tenés que aumentar el tiempo de pausa entre un ejercicio y otro. Parece una cosa tan sencilla, pero es muy difícil. El jugador cuando no juega y no me pone. La familia dice, no te tiene en cuenta. El profe no sirve porque no es titular. Es decir, empieza todo un ambiente, a veces, de negatividad y todo lo demás. Y hay una especie como de rechazo a esa situación en lugar de tomarlo como un reto. Yo siempre digo, las adversidades, no las transformen en adversidades. Transformen una adversidad en un reto. No soy titular, voy a ser titular. Esa es mi reto. Entonces, esas cosas de mensaje, de pensamiento, de tratar de motivar, alentar al jugador, me parece a mí, que amende nuestro trabajo, que es importante. Digo nuestro porque atrás mío hay un montón de profes que colaboran también. La cara visible por ahí soy yo, pero hay un montón de gente que trabaja. Entonces, no es mío, es de un grupo de trabajo. A veces se te da la sensación de que nosotros no tenemos que ocupar kilómetros de distancia, velocidades, frecuencias, y a veces mucho más. Nosotros a veces somos sublíderes dentro de un liderazgo que, lógicamente, lo tiene Guillermo. A veces hay sublíderes dentro de un cuerpo técnico que también llegan, motivan y tienen su profundidad con los jugadores.